Cuba espera la llegada de la tormenta a Emily, que en las últimas horas se ha debilitado. Se espera que afecte sobre todo al este de la isla después de mantener en alerta a República Dominicana y Haití, donde ha dejado fuertes lluvias y vientos y ha obligado a la evacuación de unas 5.000 personas. En República Dominicana las autoridades ordenaron la evacuación de zonas con riesgo de inundación. En Haití se cancelaron los vuelos internos y tres más procedentes de Miami y de Santo Domingo. Emily ya no existe como tormenta tropical debido a su interacción con las montañas de la isla a la española y también por los fuertes vientos de las partes más altas de la atmósfera. Es la quinta tormenta tropical de la temporada. Los expertos anuncian entre tres y cinco huracanes de gran intensidad en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.